Listo, ¿qué te pasa a la comparsa? Hola, la comparsa es en homenaje al maestro Hernando Tejada, más conocido por la obra del Rato del Río, pero él hizo muchas obras inspiradas en Cali. Como este personaje es parte de un cuadro que es el barrio San Antonio y todos los espaldadores que representan los manglares. ¿Quiénes están participando de esta comparsa? Somos la Fundación Cultural de Anacana y 12 años de trayectoria en Cali. ¿Por qué es importante que ustedes participen en el Cali Viejo representando el legado del maestro Tejada? Es muy importante que los grupos no dejen de participar en este importante carnaval de Chile del Cali Viejo porque son nuestras tradiciones. No podemos ser desplazados por cualquier otro evento. Hay que recordar y enseñarles a la infancia, a la nueva generación lo que fueron las tradiciones en Cali.